Hemos estado trabajando con el centro vecinal de Villacal. Bueno, es muy importante trabajar con la participación de los vecinos, como que lo tomen como una problemática y que se preocupen por la sanidad de sus animales desde el centro vecinal, que es importante que entre ellos haya participación. Entonces, bueno, tenemos un grupo de gente que se está ocupando de pasar casa por casa y ver quiénes están interesados en esterilizar a sus mascotas y, bueno, después se los llama y se les da el turno trasladando el quirófano a Villacal. Después, la otra lista que se da es, como siempre, en mesa de entrada de la municipalidad y, bueno, los vamos acomodando según el barrio. ¿Cuándo estará el quirófano móvil en Villacal? Estaremos este viernes y el viernes 31. Ninguno, las dos fechas en enero vamos a hacer. ¿Hay gente interesada? Sí, hay mucha gente interesada, esperemos que no falten, porque siempre por ahí se les complica para llevarlos el ayuno y todas esas cosas, pero yo creo que ya hemos llevado varias veces el quirófano allá y, bueno, de a poco es como esa forma sistemática que uno tiene de ir haciendo las cosas y de a poco la gente va entendiendo cuáles son los beneficios de la castración, que no solamente a nivel poblacional, sino que también trae beneficios a nivel individual porque previene un montón de enfermedades y, bueno, para nosotros como municipio es hacer hincapié en el control ético de la población de perros y gatos. ¿Van a continuar con este ritmo de castración que traían en 2018 en este año? Sí, y espero que podamos hacer más también porque el número que venimos haciendo mensualmente da para que al año hagamos un poquito más. ¿Fueron 500 el año pasado? El año pasado hicimos 500, que es lo que se calcula como un 10% de la población de perros y gatos para que tenga algún impacto a nivel poblacional. Siempre es una relación humano-animal y un porcentaje que uno tiene que esterilizar anualmente de forma sistemática y extendida en el tiempo para que eso tenga un efecto a nivel poblacional.